Le da play y escuchamos. Se viene ya la tabla de una ciruja, se quedan. Ya están los muchachos acá esperando. ¿Se parece igualito a mi papá o me parece a mí? ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! Ya estaré en Vallarta o de champú se bañan. Los deltas en islas privadas. El infinito a quien en la plebada. Y aquí andamos al tiro viejo, que show. Y puro Golden, puro Esperanto viejo. Y nomás compadre. El Juanchito, puro Golden, puro Salazar. ¡Ay! Están muy mojados ya, ¿no? Siempre bien pendiente. Albozbo cuidan sus plebes. En GDL las cuatro se muen. Medusa en el Rolex se prenden los gallos. La pluma los firme y los cheques son diarios. Party con mi shorty. Nuestro al Barbie nunca sube ni story. Estronando a la liga vuelo a la moni. O les hacemos un Skyrimovie. After en Vallarta o de champú se bañan. Los deltas en islas privadas. Feria infinita tiene la plebada. ¡Woo! ¡Guau! Dirigido por Carlos Curiel. Primera vez que escuchamos a Juanchito, ¿no? Sí. Me gustó y no me gustó. Juanchito me gustó mucho. Me hizo acordar a primer corte. Primer corte. Los chicos de Chile. Sí. La instrumental está muy buena. Y sí me hace acordar a la igualita de mi papá. Ajá. Tiene ese... Pero al principio siento que ellos no entran bien en el instrumental. O queda raro, no sé. Para mí estaba raro. Ya cuando lo escuché en la segunda parte como ya lo asimilaste. Pero al principio lo sentí raro.